¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer destrozos en el rostro. Nada, no se crean. Vamos a ver qué hacemos en el rostro. Podemos jugar, podemos ponernos. Vamos a hacer el típico de escogiendo nuestras ropas ciegas. Yo tengo hambre. Escogiendo juguetes para abrir próximamente. Oigan, si me ven el pelo así, así es porque ya me creció el fleco. Ya me pican los ojos. Pero bueno, ahora sí, vámonos. Miren, aquí está el rostro. Estamos en Estados Unidos, McAllen. Aquí está María. Estaba. Se fue. Y pues nuestra meta es hacer cosas aquí en el rostro diferentes. Yo solo tengo que decir algo. Viva Las Vegas. No estamos en Las Vegas. Esto se ve como Las Vegas. Ahora sí, entremos al rostro y a ver qué vemos. Porque saben que aquí no traemos dinero para hacer compradas. Wow, lo que sí es traemos dinero para comprar juguetes para después hacer un abriendo juguetes de Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar con Daphne y conmigo. Daphne, ¿quieres empezar tú o que empiece yo? ¿Yo? Sí. Ok, bueno, vamos a las blusas, Mario. No, ¿saben qué digo yo? Sería más padre. Ahí les va, chicos. Todos estos pasillos son ropa de mujer. Que ellas caminaran así con los ojos cerrados. Yo les digo, basta. Y cuando paraste aquí, significa que vas a tener que usar pants porque aquí es puro pants. Ah, bueno, pero en medio, ¿no? Porque en medio hay dedos. ¿Te parece? O sin pantalones o boxe. Mario, pague un taco palenque. Sí, un taco palenque. Yo diría que me pongan para portado un álbum. Ah, sí, es cierto. Esos tenis les regaló Daphne. Soy suity. Me encantan. Dije, voy a hacer unas opciones. Se pueden ver los mugrosos, los uso todos los días, chicos. No se imaginan. Los son blancos. Los son blancos, ya sé. Pero bueno, entonces empecemos en medio. Bueno. Tráete el carrito. Te estoy diciendo los tenis que me compran cuando te vas a dar. Es cierto. ¿Y qué tiene que ver Napoleón Bonaparte? ¿Qué? Mira ese para hacerle un guam, guam, la, 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 la. Bueno, Mario dijo la familia peluche. Gente, por aquí. Eh, espérate. No te pegues. Por aquí, en medio. Mario va a ser el que dice basta en esta ocasión. Pero miren, le vamos a hacer así. El plan es que vamos a hacerle así y luego Mario ya dice basta. Pero Mario, entonces tampoco tienes que ver porque si no estás viendo como cuál es como ver. Entonces ya vieron cómo va a funcionar. Yo tampoco voy a ver. Ya, Mario está cerrando los ojos. Una, dos, tres. La media va a chocar con el carrito. Amor, cuando quieras. Dije una, dos, tres. O sea, otra vez. Yo estaba supera. Yo vuelvo a no ponerme a mí. Yo dije que están platicando algo antes de todo. Una, dos, tres. O sea, otra vez. Oh, ok, ok. Pants. Desde hasta atrás, hermana. Desde el oversize. Una, dos, tres. Uy, esta sí camina rápida. Basta, 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 basta. Ay, no se pasen. La neta, qué buen outfit. La neta, está chido porque el negro puede quedar con cualquier rosa. Entonces ahora vamos a las playeras, ¿ok? La neta, no iba a decir basta, pero me atropellaron. Escoge uno de playeras, Mario. No, yo digo que pongo una de hombre. No, es de mujer. Pero es outfit de mujer. Vamos aquí. Aquí se ve muy colorido. Ok, quiten a esa señora. Quiten a esa señora. No hables hacia la gente desconocida. Ah, es la mamá JM. No manches, no la habíamos reconocido. Señora, quiten a esa señora. ¿Por qué le agarras la nalga? Ay, perdón, señora. Una, dos, ya. Tres. Vamos, la vi en ros. ¿Por qué una calavera? La vi en ros, aquí la vio. En ros. Ay, sí, sí, sí. Me dio risa. Y yo digo que le hace falta unos zapatos. No, zapatos no. Sí. A ver, ¿cuáles te tocan? En completo con unos tacones. Así, bien altotes. Pero sigues tú de esto. Es el turno de Dafne Lu y Mario va a decir basta. Así que Dafne, ¿estás lista? Mario, tápate los ojos. Y ahí va. Una, dos. Eh, tú tápate los ojos. Una, dos, tres. Basta, ok. Tú al revés. Llegaste a la playera. Ah, imagínate que se toque una chaqueta. O sea, no vas a poder tener nada por abajo. El Mario, sí sabía, sí sabía. El Mario, mira la cara, mira la cara. Ok, Mario, ¿estás listo? ¿Cómo lo haces? ¿Para atrás? Sí. Para atrás. Una, dos, tres. El tipo que usa Dafne, el tipo que usa Dafne. Primera vez que vamos a ver a Dafne como secretaria o algo así. Es lo que usan las secretarias, ¿no? A lo mejor es tu estilo, Dafne. Es el nuevo estilo que vas a tener. Ok, ponlo, ponla de esta. Sigue los pantalones. Yo te elijo de pantalones, Dafne. Mira, uno de pantalón. Yo creo que puede ser... Bueno, ¿esos? Ok. Mario está ya con la perrita. ¿Quién sabe qué está haciendo Mario? Mira cómo la tiene. Mira, se va a quedar, se va a quedar. No. La voy a agarrar por aquí. Pobrecita. Ahora sí. Mario, cierren los ojos. Y ahí está Mario con los ojos cerrados. Una, dos, tres. Ya. ¿Cuál agarró? ¡Hala! Una falda tumbada. Miren la faldilla, esta bonilla. Bueno, falda tototota. Talla L. Yo creo que sí te queda. Ahorita agarramos un cinto, hermana. No te preocupes. Vamos a ponerlo. Y ahora sí, ¿vamos a dónde, Mario? A los tenis. Porque faltan los tenis para el gran outfit. O chancla. Vamos a hacer unos que no sean de nuestra talla. Para que se vea más guau el outfit. Mira, es que le hagamos el fuego. Una, dos, tres. Ya. Lo vas a hacer así. 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 ¡Basta! Ok. A mí me toca primero. ¿Qué talla es? Americano. ¿Listo? Una, dos, tres. Ya. Basta. Ok. No, no. Fueron los de abajo, hermana. Enséñalos. ¿Qué son esos? Creo que sí le quedan a mi outfit todo. Y mi blusa. Mira. Pero son del 14. 14. Sí me quedan. Sí, sí te echas un corredón con esos. Dicen que el pie tiene que ser igual a la cara. Con razón. Sí, sí quedan. A Dafne le va a tocar de este lado. Ahí viene Mario. Está checando la bendición. No, destino. Cierra los ojos, Mario. Una, dos, tres. Ay, hermana. Unos mocacín. Oye, tú vas a andar bien elegante. Súper elegante. Se te van a ver bien. Vas a ver. ¿Qué talla son? Son nueve. A Dafne le tocó una talla más chiquita porque ella tiene el pie más chiquito. Ahora sí vamos a cambiarnos y ahorita le va a tocar a Mario. Miren mis tus amigos. Estos parecen de las Bratz. ¿Qué parecen de las Bratz? Con esto sí le puedo dar un golpe a alguien si me dice algo o cosas así. ¿Algo? Sí. Ajá. Están lo saben. Es que yo vi todo. Yo lo controlé todo. Según él vio todo en ese espejo que está allá gigante. Pero ahorita nos va a tocar la venganza con Mario. Ahorita. Vas a ver. Ahorita la venganza. Pero ahí le decimos. Es momento de probarnos. Mario se va a quedar aquí solito cuidando el carrito. Y Dafne y yo entraremos a probarnos la ropa. Y a tener un nuevo estilo de vida, ¿verdad, Dafne? Porque ¿sabías que lo que te pongas vas a tener que tener ese estilo? No. Entonces vamos. Adiós, Mario. Mario ya se acomodó. Oye, Mario, a lo mejor este es de tu talla. Yo creo que sí. A lo mejor es de tu talla. Como cuando compré... Los boxers. Boxers que eran para niños de 8 años. Y yo pensé que era talla 8. Yo como yo era 8 en el pie, talla 8 de 2. ¿Qué? Miren, chicos. Este es el outfit inicial. Antes de entrar, traen esto puesto. MWJM es una niña que le gusta enseñar la cintura. A la que le encanta. Eso sí. No tiene nada de malo, hermana. Tienes una bonita cintura. ¿Puedes enseñar? No pasa nada. Y le gusta traer suéteres arriba. Tiene estilo all money. All money. Sí, yo quiero hormonal. Y hormonal, obviamente. Pero le cambiaremos el estilo, chicos. Porque nosotros renovamos estilos en este mundo. Por eso hacemos buena pareja. Estilo all money, estilo no money. Ahora sí, Dafne. Una vuelta, una vuelta. Y este es su nuevo estilo. Brinca. Entre más aplausos... Menos... Ah, es Marco. ¿Cuál? Sigo yo. Por eso es la Meli. Su estilo no sé cuál es. Ella tiene una sudadera del Spiderman. ¿Vuelta? Hoy no sé, secó el pelo, así que parece que tiene rasta. Estilo new yorkino. Trae fleco para los lados, pantalón del papá y tenis de... ¿Dónde tenías más? Coppel. Y esa bolsa tan bonita que le copió a su hermana. Es cierto. Es como un estilo new yorkino. Y en sus manos, lo que uno sabe es que en sus manos tiene mucho dinero. Enseña, hermana. ¿Por qué tiene mucho dinero en tus manos? Porque carga con muchas joyas. Vean. Ah, ya no. Y tus miles de chavos. Ella podría pagar la deuda de España. ¿Vuelta? Bueno, ya. Ya vengan a cambiar. Ah, sí, la vuelta. Ahora sí. Vuelta. Vuelta como chicas superpoderas. No, que ahí. Ah, ah. Vuelta como chicas superpoderas. ¡Wow! Pónganse ahí. Pónganse ahí. Una, dos, tres. Primero empezamos con Daphne. Mira, tengo que combinar así. Primero que con... Esta falda es L, pero me quedó gracias a mi cadera. No, otra falda, amigos. Es L, le quedó a Daphne. No entendí. Es L. Yo sé qué se hace. Y si le vi bien, le digo, porque no te la compras, se te ve bien. Y la blusa, hermana, ese debe ser tu nuevo estilo. Y mira esas mocasines con calceta amarrado. La neta, se ve muy sexy esa. No va a mentir. Miren, o sea, quiero que vean la cara de Mario al ver a Daphne. Pero mocasín. O sea, le gustó. A Mario le gustó Daphne. ¿Mandé? ¿Saben por qué me veo astetic? Porque te ves astetic por la bolsa. Pero si me la pongo... Se ve astetic. Astetic. Asteticiana. Soy azteca. ¿Ahora sí sigo yo? ¿Tú le citas? Este, el mío sí me queda grande. A mí no me lo agarro en la cadera. Miren, así se me ven los telones. Pero este sí me queda bien. Los tenis, o sea, es como que voy a un... Para hacer ejercicio, me puse la playera de cualquier lugar de la casa. Me puse los leggings de mi mamá, porque yo no tenía. Y los zapatos de mi papá. Como si fuera video 360, pero más lento, más lento. Contrátame para tus 15. Miren, los 15 no tienen esto, reversa. Ahora sí, vámonos, chicos. Nos vamos a regresar porque ahora le toca a Mario, ¿ok? Ahora le toca al Mario. ¿Va a ser de esta? Bueno, primero las playeras. Yo voy a cerrar los ojos y Daphne va a cerrar los ojos en los pantalones. Una, dos, tres. ¡Basta! ¿Por qué la agarraste? ¡La tía! Ah, bueno, otra vez. Quedó en la mitad. Simplemente es la misma camisa para él. La derecha. ¿Ven cómo no hizo caso? Ah, es que yo le dije mi derecha. Ahora Daphne, tú a ti te toca. Ponte Daphne. Daphne no está viendo. Y ahí va. Una, dos, tres. Pasa. Ok, yo creo que te vas a ver muy bien con eso, Mario. Eso está bonito. Con tenis también, obviamente. Si nosotros, él también. ¿Qué hay de tu talla? Tiene que haber. Mira, esa está bonita. Daphne la hecha. Ahora síguemos tenis. Yo voy a escogerlos, ¿ok? Dos, tres. ¡Basta! Ah, pero así no es. Es que le hace así, miren. ¿Cómo le hace? Sí, es así, así, ¿ok? Ay, a ver, tocó chido. No, quería hacer trampa. Quería hacer trampa, Mario. Una, dos, ya. ¡Basta! No, son estos. Son estos. Son estos. Son estos. A Mario le tocó estos. Bien locos. Bien locos. Y anda escogiendo ropa. Yo una vez me voy a llevar. Porque me voy a llevar. Porque imagínense que me voy, me lo cambio. Y me voy mi outfit y cuando vuelvo, lo que sí quería, ya no está. Pero ahorita vamos a escogerle un nuevo outfit a Mario para que vayan a su canal. Va a estar ese video. Ah, sí, ahorita vamos a grabar un video en el que las hermanas J.M. elegieron mi estilo. Así que para que vayan a su canal, Mario M.J.M.T. Mario G.M.M.T. G.M.M.T. ¿Tu carro, hermana? Ah, sí, mi carro. Ahora sí, ya llegamos a los probadores. Y Mario se va a probar, pero obviamente necesitamos la transición, Mario. Necesitamos ver primero el estilo que traes. ¿Qué onda? Muestra, muestra. Y ahora sí, la vuelta, Mario, la vuelta. Estilo, es increíble. ¡Guau! Amigos, ya acabamos de ver a Mario. Y no, hombre, no, hombre, se ve bien diferente. ¿Están listos? Parece chulo, ¿verdad? A ver, da la vuelta, Mario. Una, dos, tres, vuelta. ¡Órale, miren! Uy, sí, pareces de Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, camina así. No, camina. No. Ah, sí, mira. ¡Ah, la torre! ¡Dafne, a ver, vuelta, Mario! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Este es el estilo nuevo de Mario. Ustedes aquí califiquen. ¿Qué tal les gustó el estilo de Mario? Oh, Mario. Oye, estás... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice? ¿Qué más yo? A ver, hace el brazo así. ¡Ah, la torre! A ver, ¿sigues tú, Dafne? ¿Quién creen que tenga más? ¿Dafne o Mario? Pero, oye, qué buen estilazo, ¿eh? Qué buen estilazo. A mí sí me gustó. ¿A ti, Dafne? ¿Tú qué calificación le das? Vamos a esa blusa. ¿No te gusta? Yo por ejemplo, parece en las épocas que antes no. Ya me puedo ir a cambiar. Sí, ya te puedes ir a cambiar. ¿Ustedes qué calificación le dan a Mario? Yo creo que se ve bien. No se ve tan mal. Solo que es un nuevo estilo para él. Es un nuevo estilo para él. Entonces es algo diferente. Pero se ve bien. Vamos a ver qué juguetes escogemos porque queremos hacer un video. Después cuando me lo pere, no me va a poder mover. Entonces estamos pensando en videos en los que pueda salir. Esa elefanta. Elefanta. Es un delfín. ¿Cómo te va con ese delfín unicornio? Migan, es que ahorita vinimos en enero. Está todo vacío. Está todo vacío. O sea, literalmente todo vacío. Como que fue Navidad y todo eso. Y todos comprabos regalos. Como que dijeron, ya no vamos a surtir. ¿Para qué lo hacemos? Y creo que todo esté vacío. Hacemos uno de estos y nos maquillamos. ¿Estás seguro? ¿Quieren que a mí y yo nos maquillemos con maquillaje de niña chiquita? No. No, es que siento que ese maquillaje no nos va a hacer nada. ¿Cuál otra cosa? Mira, vamos a probar ese carro. A ver si lo puedo manejar. ¿Ese? ¿El Lamborghini? ¿Sí o qué? Sí, ahí tiene el control remoto. Pues ahorita vamos a ver si vemos otro. ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, no hay nada de juguetes casi ya. Ah, está bien. Unas carreritas tú y yo. Bueno, estos típicos los llevamos, ¿verdad? Sí. Y esperen los demás juguetes porque vamos a comprar más, amigos. Quiero comprar en el Walmart de esos donde son sorpresa y viene algo adentro. Ay, sí. Esos me gustan y yo sé que a ustedes también les va a gustar. Sí. Ok, aquí acabó el video, amigos. Pero no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como OdalisJM. Yo como DabneyJM. Mario como MarioGMMT. Esperamos les haya gustado. Y siempre venimos a Estados Unidos. Y yo siempre leo sus comentarios. Así que aquí comenten qué video quieren que hagamos después cuando volvamos a venir aquí en Estados Unidos. Nosotros luego tomaremos un chayote. Los amamos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.